¡Hola, hola, gentecita hermosa! ¿Cómo están? Espero que súper bien, tanto ustedes como sus familiares y que Diosito me los esté bendiciendo mucho, 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 mucho. Hoy quiero presentarte el vlog número 2 de mi visita a Valencia. Solo te pido y te recuerdo que si no te has suscrito, por favor, suscríbete, dale like al video y dime en los comentarios qué te pareció. ¡Disfrútalo! Y entramos al Museo de Bellas Artes. Nos han dicho que todo llevemos adelante, pero no entendí por qué. Y tenemos que seguir las flechitas. ¿Estas flechas son las que tenemos que seguir? Sí. Originalmente, este museo era un colegio para la formación de sacerdotes. Ha tenido diferentes usos. Fue Academia Militar de Cadetes, Casa de Beneficencia, Almacén de Provisiones del Ejército, Hospital Militar, hasta que en 1946 fue elegido para ser la sede del Museo de Bellas Artes. Una de las cosas que sí me sorprende es la... no sé, lo mismo de los colores. Entonces, ya quisiera yo aprender a pintar así. ¿Cómo le hacen para que queden así de bonitos? Para que queden tan brillantes. Y bueno, estamos aquí descansando, ¿verdad, Amanda? ¡Ay! ¿Por qué necesitamos? Un descanso. Este museo prácticamente nos hemos dado cuenta que es, no sé, de cosas religiosas, de pintura de Jesucristo, de la Virgen, de santos. Hay un montón de crucifijos, un montón de resurrecciones, un montón de ascensiones, un montón de bajadas de la cruz, de todo. O sea, muy interesante. Conocido también como Museo San Pío V, es considerado como el segundo más importante de España debido a su categoría artística. Sobre todo, es un claro referente en pintores antiguos. Y hoy estamos finalizando el primer día. Estamos cerca de... La Fuente. Este es el centro de... El lugar más bonito de Valencia. Con Amanda también pudimos andar en bicicleta por toda la ciudad de Valencia. Muy bonita experiencia, pero... ¡Ay, perico! Pero... El tra-tra. Bueno, hola, hola a todos. Vamos. Amanda, ¿qué vamos a hacer? Rent a bike. Oh, oh. Vamos a rentar una bicicleta. Si queremos darnos esta aventura, a ver si podemos... Porque yo tengo un montón de no subir una bicicleta. ¿Estamos listas, Amanda? Casi. Ella lleva su bici verde y miren a mí. Un estuario. Hasta me dieron la bicicleta, María, para que combine. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, papagena! Tú le verás con la papaya. Vamos a visitar... Ok, no vamos a entrar, pero vamos a ver... ¿Qué se llama? Oceanocráfics. Oceanocráfics. ¡Ay, me voy! ¡Ay, me voy! ¡Ay, me voy! ¡Por entrar grabando! ¿Eh? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ja, ja, 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 ja! Se trata del mayor acuario de Europa, con capacidad para albergar a 45.000 seres vivos de 500 especies diferentes. En él se representan los principales ecosistemas marinos del planeta. Y como la entrada estaba tan cariñosa a solo 40 euros, decidimos seguir avanzando. Estamos con el señor trasero que no lo aguantó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estoy agarrado. Estamos cansadas, llevamos como una hora. Yo creo que ha sido como una hora en bicicleta. Nada. Más. Una hora y media pedalear y pedalear y pedalear. Aquí está mi rabia, me acuerdo. Una hoja más tarde. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Para qué? Nos venimos ahogando porque tengo que subir. No estoy muy bien. ¿Estamos? En el cuarto piso, subí en grado para arriba con esta bicicleta. Ay, le voy a presentar a Hacho. Para que vean que este Hacho no me deja grabar en paz. ¡Saluda, Hacho! Adiós, adiós, adiós. Adiós, gentecita hermosa. ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Qué chapa aquí! ¡Sí, sí!